Mamá, piden un dechero que saquen la lotería, ya lo soplaron, es que se me apagó la cámara. A ver, viene la mordida, que es lo padre. A ver, todo. Mordida, 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 mordida. ¡Ay, Dios! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No se cayó! ¿Por qué empujaron? ¡Állala! Él es el, usted es el culpable. A ver, beso, mamá, beso, a ver, mordida de bebé, no lo ponchulen a bebé, al bebé no, porque se trauma. ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! Ahora, beso, mordida, bebé, ahora sí. ¡Eh! ¡HThere, beso, qué, beso! Beso a mamá, beso a mamá, beso a mamá. Beso a mamá, beso a mamá. Beso a mamá, beso a mamá. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Que lo partan! ¡Que lo partan! ¡Que lo partan! ¡Que lo partan! A ver, una, dos, tres ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la simbomba! ¡Jorge! ¡Jonathan! ¡Ra, ra, ra! ¡Aplauso! ¡Venga! ¡El aplauso que se oiga! ¡Uuuh! ¡Ay, qué bien! ¡Uuuh! 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 ¿Cómo dice? A ver, ayúdeme ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Arte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Arte! ¡Arte! ¡Ya viene atardeciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Oh! 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 ¡Oh Para entrar por tu ventana, mamá, y darte los buenos días, acostadito en tu cama, mamá, quisiera ser un San Juan, no, quisiera ser Santa Karen, ya saben cómo me llamo, y es tan triste a saludar, por la música del cielo, con hielo mejor no, ya viene atardeciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que te atardeció. ¡Tan, tan! ¡Vengan el aplauso! Ahora sí, hacemos un corte y regresamos a tu programa. ¡Ah, no, 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 no! ¡Vamos, un corte! ¡Chicas del coro! ¡Eso, saluden, digan adiós!